Aquí va a ser mañana mis hermanos para todos los de la iglesia, los amigos, si conoce amigos, invítenlos por favor, dile que mañana será la salida de la iglesia a las 9 de la mañana, estamos a 40 minutos de la casa, 40 minutos, mañana sábado 23 de julio, aquí será el lugar de convivio, aquí vamos a pasar mañana todo el día hasta las 5 y media, 6 de la tarde nos vamos a ir, como dice hermano, como dice hermano, va a ser bonito mañana acá, decirte que todos invitados para mañana hermano, tráiganse los niños, los jóvenes, esas familias que no han podido salir de vacaciones por lo económico y todas esas cosas, mañana aquí habrá palabra de Dios y haremos un culto, bañaremos y habrá comida, ya todo está listo, va a estar listo todo, todo está listo para mañana, se viene mañana a ver comidita, todos ustedes solo vengase por favor, no se nos quede, para todas las familias, se les pide en nombre del señor que se vengan, jóvenes, solteros, casados, viejitos, viejitas, niños, ancianitos, niños acabados de nacer, niños que no han nacido, para todos, todos invitados mañana, que aquí nazcan, así de que está muy lindo, no está sucio el río, miren, está muy muy hermoso, así de que todos mañana invitados, hermanos, por favor, no faltemos, si conoce amigos, tráigaselos, tráigaselos, mañana será una tarde, un día sábado muy bonito, mañana sábado 23 de julio, 23 de julio, si desea información comuníquese al 615-582-7686, bendiciones.